Mucho. ¿Saben qué pelea a mí me gustaría que se diera? Pelicanger contra Brunanger. Los dos tienen la misma cantidad de viewers en Twitch. Los dos están rondeando lo mismo. Tiene de pronto un poquito más Brunanger, pero los dos tienen la misma cantidad y yo conocí a Brunanger en persona y él es del... o sea, no sé si Pelicanger de pronto sea más grande que Brunanger, pero Brunanger está más ancho. Eso significa que yo siento que está pareja, pero no sé si Pelicanger pelearía. No sé, weón, porque yo a peli no lo veo en ese... no sé, bro.